Cuba muestra notables avances legislativos para el adelanto de la mujer. A partir de la aprobación de la Constitución en el 2019, tuvimos creadas las condiciones para la aprobación de notables leyes, programas, decretos, leyes, políticas que tienen una transversalidad en su enfoque de género que nos ha permitido resultados positivos para las mujeres cubanas. Tuvimos la aprobación de la Ley de Salud Pública, tuvimos la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y muy trascendental la aprobación del Decreto Presidencial Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Este articula con el resto de las leyes y nos permite un amplio trabajo en todos los sectores de la sociedad para el avance de las mujeres cubanas. El Código de la Familia es de lo más notable que hemos tenido en la etapa y que también nos acompaña en todos los procesos para el crecimiento espiritual y personal de la familia.